Hola, hola mis corazones hermosos, bienvenidos una vez más a este que es canal Sandra Blood, el día de ahora, estamos a viernes 22 de enero, así es, está cumpliendo años mi hija, mi primer hija, está cumpliendo años el día de ahora, así de que felicidades mi princesa hermosa, que mi Dios todopoderoso te conceda muchísimos, pero muchísimos años más, eres la luz de mis ojos, el día que llegaste a mi vida, fue una bendición para mí, así de que, sí mis corazones, comparto con ustedes, que el día de ahora está cumpliendo años mi hija, y ya ando bien, tempranita, bien bañada, miren ya ando bien fresquecita, me bañé, porque vamos a ir al centro, a hacer un mandado, y pues sí, allá, por aquel lado ya estoy calentando ahorita para el café, y estoy calentando unos frijolitos para no ir con el estómago vacío, porque nos puede agarrar la tarde, y pues no sabemos cómo va a estar ese tráfico y todo, verdad, así de que los veo más al rato, este día me siento muy, 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 muy feliz, la verdad, bendiciones para todos, los veo más al rato. Vamos para el centro de Houston, y así está el clima, miren como se ve, está bien nublado, está medio lloviendo, y así es como está la calle ahorita, ya casi llegamos al mero centro, ya casi llegamos, llegamos al centro de Houston, y así es como luce, les voy a enseñar más adelante cómo, cómo se ve, bueno, desde acá, vamos a ver chicas, miren todos los edificios que se logran ver, casi ni se ven por la neblina, pero, ahí vamos, miren, esto de venir al centro es todo un caos chicas, la verdad, hay que manejar con mucho cuidado, lo que se ve muy, muy bien, Maui, ya venimos del centro y decidimos pasar comprando una carnita para poder almorzar ya que se nos hizo tarde y pues nos dio así como antojo de una carnita asada y pues la pasamos comprando y ya la estoy terminando de pasar aprovecho los que estén comiendo a esta hora mis corazones ya son como las dos de la tarde creo y pues me encantan los tomatitos así también tomates asados y por aquí estoy yo miren cómo está el clima acaba de terminar de llover y por este lado estoy yo toda ahumada pero con una gran hambre y ya me voy a comer toda esa carnita chicas sé de que nos vemos al ratito porque les quiero mostrar algo y pero primero voy a comer lo que no me gusta después de cocinar es esto que miren tengo que dejar todos estos trastes después después de la cocinada y por aquí tengo esto porque alguien se tomó unas dos coronas para relajarse nada más y me dejo las cositas acá no sé si a ustedes les pasa también que después de cocinar quedan ahí todos esos trastes ay no o les voy a enseñar lo que les dije me estuve agarrando esta plantita el otro día que estoy hablando de esta plantita miren qué preciosa está chicas y la estuve agarrando por 649 de doblar no sé si lo van a mirar por 649 aunque aquí tenía otro precio y yo voy a checar el recibo que no sé si me lo mejora me lo cobraron con este precio en realidad o me lo cobrarían con este no me di cuenta para nada pero la verdad está bien precioso me gustó porque voy a estar utilizando lo que es los toques amarillos en la sala ya que por el momento no tengo nada nada de ya porque como quité todo lo de esta ropa sucia chicas lo que tengo aquí que tomar todo lo de navidad entonces la sala quedó completamente vacía porque ya ven que no tengo muchas cosas y estuve agarrando esta mantita que me encantó que también dice que estaba a bajo precio está en estaba en 9 99 que supuestamente costaba 30 dólares por el estilo y tiene esto hasta una mantita para ir para poner en los sillones como les digo voy a estar utilizando el color amarillo y se me hizo bien preciosa creo que estaba en ese precio por por esto porque está como un poquito mala de aquí pero a la hora de eso tiene solución ya lo voy a arreglar yo me gustó y está como bien calientita y los tengo de este lado porque lo voy a lavar obviamente y pues éste es que como les digo les voy a enseñar como tengo lo que es de la sala